La bañera de quien? La bañera de quien? La bañera de quien? Que es un barco o una bañera? Eso parece un cobre Eso parece el llorito de la pa Ya lo que es el que es la bañera de quien? Deja yo por esta bañera esta Ya lo La bañera es fe La bañera es feo Jaime Esto esta caro mire Esta cao es de tu madre No es de 5 años Por que? Por que? Por que? Por que? Y va y va y va Misas de revolución Aca cago yo Como te voy El oro Không? El oro Misas de la ropa Por que? Ya está bien Ay, Dios mío. ¿Qué tú haces que yo? Anda un poquito bañando. ¿Qué tú haces que yo? No. ¿Para dónde va? ¿Para ver la entidad? No, ¿puedo ser? Tú me necesitas aquí ajobarlo. Tú me necesitas aquí a robar. ¿Qué? 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 Bañera y chumadrida. ¿Qué tú haces que yo? No. Mamá no va a... Me va a el criado. Me va a el criado. No hay que crearme eso. Mira como ha quedado el pecho. ¿Eh? Ahora yo. Ajá. No. 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 Gracias.